¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Churnia y estamos hablando de Black Tail. Este es un nuevo juego con buena trama de acción y aventura de Diro con Arco de diciembre de 2022. Y vamos a poderlo disfrutando aquí todo junto en el canal, gracias a los chicos y a las chicas de Focus Home. Gracias a ti, así que de verdad, muchas gracias. Te voy a contar un poquito de qué va este Black Tail. Es decir, hola, nigga. Dice, Borja la leyenda de Baba Yaga. Dice, una chica acusada de brujería y expulsada de su hogar. Dice, viven los orígenes del mito eslavo en esta combinación única de intensos combates con arco e historia oscura. También está en un dinámico mundo de cuentos. Así que, como digo, es un nuevo juego de acción y aventura. Comenzar ahora, acabo de abrir. Viendo lo que se ve, pone idioma español, subtítulos, tutoriales, pues, siguiente. A ver, el gamma, así está bien. En modo aventura, en modo historia, espérate, voy a quitar esto. En modo aventura, en modo historia. Experiencia completa de Black Tail. Siéntate en la historia de Black Tail y explore el mundo, pues, en modo aventura. Ya está. Como digo, toma de contacto total. Y a ver cómo se da este Black Tail, tío. Del tirón, del tirón a con... A ver cómo se da. Que juega con potente... Y Baba Yaga, tío. Baba Yaga es como en John Wick, tío. Es el hombre del saco, ¿no? Pues tú mandas a John Wick para matar a Baba Yaga, al hombre del saco. Marísimo. Si no he visto esa película, tío. Esa trilogía de película, os la recomiendo muy fervientemente. Y si os mola que lo reis, por supuesto. Un trazo. Pulsar cualquier botón. Yo lo pulso. Yo te expulso. La música la ha puesto bajita y aún así espero que YouTube no me digan a por el tema del cópico. Zora y Yaga. Es una herdea escondida. Se agradece que esté en español, ¿eh? No está doblado, pero sí traducido. Agarré mi arco. Me coge tu arco. Coge. Cuadrado. Interactuar, cuadrado. Vale. Yaga. I'm coming. I'm coming. R1 en vestida. OVNI. Pero se los carga, ¿no? ¿Y esto? Me dan cristales. Se les ven los pies a la chavala, ¿no? Ok, piedra. Palos y plumas. Se coge palos y plumas. ¿Y las plumas dónde están? Y un poco más de malla para fabricarla. Fabrico una flecha. ¿Cómo? Dime cómo. Leo uno para abrir el inventario. Flecha. Fabricar flecha. Vale, ya no puedo fabricar más. El árbol del roble rojo. Encuentra el roble rojo. Tiro con arco. R2 para disparar. R2, tiro lejano. Tiro potente. L2 para apuntar. Para cancelar disparo. Círculo. Vale. Voy a agacharos algo. Dispara a las dianas. Tengo que disparar a los pobres búhos. Míralo con atención. Si pasa algo malo. Es siempre el roble rojo. Ok. Zora, ¿es tú? ¿es tú? No soportas estar ni un segundo sin una correa al cuello. ¿Cómo es que tú finalmente pasas tu propio camino? La Hacienda de la Oscuridad es la Hacienda de la Luz. Vamos a apagar la Hacienda de la Oscuridad. Yo solo quiero sobrevivir. Cueste lo que cueste. No me gusta el costo. Yo siempre intentaba pensar en lo que es bueno para mí. Intentar. ¿Cómo dice Yoda? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentas. Es horroroso que no tenía rostro. ¿Cuándo quieres ser una o dos nadie? Sí. Para que tú tengas un plan. ¿Quieres esconderte aquí en el bosque? ¿Puedes esconderte de baba, princesa? El roble rojo. ¿Volvete del malito roble? ¿Qué quieres encontrar realmente, eh? La cabaña. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Entra en tu cabecita la cabaña? ¿El Huck? ¡Huck! ¡Huck! ¿Y por el haber elegido el sendero de la oscuridad es diferente? ¿El sendero de la luz? Pero no lo sé. Tenemos una hoguera. Esto es el punto de control. Encontrarla cabaña. ¿Qué es? Digo, por fin, sé dónde buscarla. ¿Esto qué es? Primero tengo que cazar un siervo para conseguir carne. Porque hay setas. Las setas se pueden coger. Grimorio. Pulsa tal. ¿Qué es esto? Poción de vitalidad. ¿Y esto? Flecha de madera. Flechera. Tiradora. Flechas afiladas. ¿Pero esto qué es? Poción de vitalidad. ¿Qué es? Me quedaba. No me dejas hacer nada, tío. Que casi un siervo. Los flores. Flechas afiladas. Keep on spinning. Me duele a la vida. Seguí hilando mi destino. Guarda con frecuencia. Vale. Con las flores del campo se puede salvar la partida. Y tengo que cazar un siervo. Me puedo tirar al agua. No puede estar en el agua. Agua mal. Y cómo me meto la salud. Moralidad. Inventario. Corazón. Y cómo puedo usar la poción curativa. Fabricar. Si es más, sin más. Fabricar. Seleccionar. Seleccionar. Corazón. No sé cómo se puede tomar la poción. No tengo ni idea. Dos flechas. Creo que no. Solo tengo una poción. Y no me la puedo tomar. Fabricar. Fabricación máxima. Información. Pues necesito encontrar palos. Pues nada. Recoger palos. 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 Y para fabricar como era. Aquí. Esta es la poción curativa. Vale. Ya tengo flechas. Aquí se puede subir. Aquí hay flores. Pero no me las puedo llevar. Aquí hay plumas. Aquí hay más flores. Esto no me las puedo llevar. Más plumas. Tengo el máximo creo. A buscar un ciervo. Parece que quiere las frutas. Ya tiene el compi. Tu decisiones importan. Se lo podía haber cargado si quieres al erizo. Pero decidí ayudarlo. Bien. Bien. Estamos en la senda de la oscuridad. Podemos ser buenos. Somos buenos. Más palos por aquí. No veo nada. Qué grande es. Espero poder casarlo. Si no corre mucho. Es que hay cristales. Esto para qué sirve. He ido por aquí. No puedo hacer más. No sé cuántas plumas. Cuántas ramas puedo tener. Tengo un águila. El objetivo es cazar siervos. No puedo meterme en el agua. La tía no va a aguantar el agua. Agacharse. ¿Y dónde está el ciervo? Vale, está allí. Tenemos que pegarle un tirado contra el cuello. Mierda, me escucho. Corta, corta. Corta. Pero corta. Mierda, me ha escuchado, tío. Me ha visto el ciervo. Es que me ha tardado demasiado en disparar, creo. A ver, no sé para dónde esa hipótesis ha ido. Estamos oscuros, eh. ¡Ey, búho! Mierda, qué hijo de puta. Me ha atacado el cabrón. Para el de salud y crítico, eh. No sé cómo poderme la... Dice un corazón pequeño e inocente. Sí, pero ¿cómo me hago la poción curativa? Diario, habilidades. Poción de vitalidad. Pero ¿cómo la creo? Vale, está allí. Pero... Corta el tiro. Si me da... Me parece que me liquida, eh. Vale, está ahí. Ya está. Lo siento mucho, tío. Me voy a cibrar mis venas porque ahora... Somos una. Cocina la carne en el fuego. Y el campo está por aquí, creo. Mapa. Vale, el campamento está por aquí. Hostia, ¿y ahora cómo subo yo por aquí? Y la tía se ha tirado. Vale, vale. Mapa. Santuario, camino... Estoy aquí. Y para volver... Como tripo yo por ahí. Pues tiene que haber algún camino. Por narices tiene que haber algún camino por aquí. ¿No? No, por ahí no es. Por todo recto, a ver. ¿Y cómo vuelvo yo al campamento, tío? Si no se puede volver. Hay un terraplén ahí. Esto es agua. ¿Esto qué es? Por aquí. Vale, se puede subir por aquí. Perfecto. Un picadero de esa araña puede matar en segundos. I better fix myself an antidote. Just in case. Antídoto para fabricar antídoto. L1. Ya está. Hay más araña porque no lo veo. Ojo de araña. El otro no sé dónde está. Puedo recuperar mis flechas. Vale, para la lia. Hostia, eso que es. Eso es lo que es, pero tiene pinta de ser peligroso. Vaya, podría haber liberado al pájaro, pero no lo he hecho. Ah, había un pájaro ahí dentro. No lo sabía, tío. ¿Era para dónde? Por aquí. La liana esta es para subir. El pico del cuerpo. Aquí, ¿eh? A ver, el mapa sí estamos ya al lado. A ver. Vamos aquí a cocinar. Cocinar, ¿eh? L para... ¿Qué? Para atrapar las llamas. Ah, tengo que hacer que la llama llegue al filete. Tiene buena pinta. Efectos de estado. Celeridad, regeneración. Vale, recuperamos todas las fluidas. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Hostia. ¿Eso era un espíritu perdido? ¿Qué es lo que me haces? ¿Persigue al espíritu? No sé, pero el pavo ha derribado un tronco. Vaya mandanga, tío. A ver, pasamos así, hacemos así. Y pipa. Bueno, se me hagan la verdad. Es prequiladora que este Blacktail está muy guapo, tío. Cuenta la historia de una bruja. Que persiga a su hermana. La verdad es que el juego está muy bien. Como digo, muchas gracias a los chicos de Foco. Pues gracias a ellos. No han podido disfrutar el vídeo, aunque sea todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Echadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado, dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos, chido.